La información sobre el número de contagios se procesa en cada provincia para luego articularse con el COE Nacional. Esto a días de que se dicte la semaforización por localidad. Veamos. Los comités de operaciones de emergencia provinciales trabajan en la consolidación de información para transparentar las cifras del número de contagiados en cada localidad. Esto como parte de una resolución del COE Nacional que fue dada a conocer por parte del viceministro de Gobernanza, Julio López. El cambio de flujo de la información precisamente para poder transparentar más las cifras, ampliar las cifras que la ciudadanía conozca en mayor número las cifras que se están validando. La coordinación provincial se da a días de que inicie la semaforización en la que se pretende que se dicten medidas especiales para cada localidad de acuerdo al número de contagiados. Y de acuerdo a esa semaforización nosotros vamos a ir, van a tener cambios en cuanto a las diferentes restricciones. La semaforización tendrá alertas roja, naranja o verde y entrará en vigencia a partir de lunes 13 de abril. Conforme aumenta el número de contagiados en el país, se suman más centros de salud para ayudar a los afectados. En la etapa de preparación se hablaba de 15 hospitales, en la actualidad tenemos ya 27 hospitales que se los considera como centinelas. Sin embargo, en temas de atención hay que estar absolutamente claro y enfático de que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen y deben atender a todos los pacientes independientemente de su condición clínica. A su vez también se han unido más laboratorios e instituciones para efectuar diagnósticos de las pruebas de COVID-19. Para este proyecto han sido acreditadas también las universidades San Francisco y Católica. Hay algunas particularidades porque normalmente las universidades siempre utilizaron sus laboratorios como objetivos de investigación. Y en este momento no es solamente el objetivo de la investigación, sino también estudios diagnósticos los que estamos realizando. Al momento, las autoridades nacionales indican que no existe un medicamento que cure el coronavirus. Lo que hay son medicinas experimentales que tienen efectos secundarios. Se recomienda a la ciudadanía no automedicarse, informó Valeria Navarro.